Y volvemos nosotros y seguimos con Eduardo porque yo lo adelanté antes de la pausa. Ahora abrimos el consultorio. Consultorio, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen. Dígalo a usted, por favor, enúnciala. ¿Puedo tener la misma cuenta de WhatsApp en dos teléfonos? Y se puede. ¿Se puede? Sí. A ver. ¿Querés que lo hagamos? Dale, lo hacemos acá. ¿Tipo tutorial se lo hacemos, flaco? Sí, vamos a poner en pantalla nuevamente nuestro celular. O sea, hoy la consulta que nos llegó era justamente esta. Una cuenta de WhatsApp, dos teléfonos. Mira. Bien. Abrimos WhatsApp, nuevito, como ves. Instalado. Instalado, ahí está. Vamos a aceptar y continuar. Bien. Acá la típica que te pide es ingresar el número. Y el país. Pero si vamos a la parte de arriba, ahí te voy a pedir que vayamos a la parte de arriba, allá a los tres puntitos de acá arriba. Ah, los tres puntitos que nunca hay que perderlos de vista. No, esos tres puntitos son mágicos. Porque dice vincular con una cuenta existente. Ahí va el chiste. Ahí estaba. Entonces, mira lo que te aparece. Un QR, vos me lo vas a sostener. Y yo con el otro celu, que tengo acá una cuenta de WhatsApp ya existente, voy a ir a vincular un dispositivo. ¿Sí? Entonces me va a abrir la cámara para que yo escanee el QR. Estamos haciendo todo en vivo esto. Como decía Tuzán, puede fallar. Puede fallar por una cuestión del tamaño y del foco. Ahí va. A ver si lo hace. Normalmente esto está previsto para hacerlo desde una pantalla de una compu. Sí. Como te digo, puede fallar. Pero lo que tenés que hacer es ir a esa parte que vos explicaste recién. Sí. Ahí en los puntitos, vincular el dispositivo a una cuenta ya existente. Ni más ni menos. Y el famoso QR. Así es. ¿Y qué pasó? No, le voy a poner más brillo a la pantalla. Ah, ahí está. Ahí sí hay. A ver si me lo toma, lo tomo. Si ahí lo ve. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos cruzando? ¿De qué fondo a qué fondo estamos haciendo acá, Edu? De la cuenta de este, WhatsApp, a ese. Bueno, no lo vamos a detener mucho tiempo más. No te hace foco, ¿verdad? Pero no quiere hacer foco en este momento porque es un QR muy chiquitito. Lo hace poco. Hoy está rebeldón. Sí, hoy está. Está rebeldón. Si lo leo de la pantalla, ¿qué onda era? A ver, ¿querés que probemos? No la jugamos, ¿eh? Esto no se hizo nunca, ¿eh? No. No se hizo nunca en tele, ¿eh? Ahora tiene las cosas, Edu. Sí. Vos sabés que sí lo hizo. Ahí está, mirá. Claro, muy bien los compañeros atrás de cámara. ¿Ves? Mirá, y ahora en este celu se está cargando la cuenta y efectivamente... Tomá vos. Ahí tenemos. Ahí está. La cuenta de WhatsApp de este celu, ¿ves? Que es exactamente igual a la de este, nada más que está con fondo oscuro. ¿Sí? Entonces, si yo le mando un WhatsApp ahora a cualquiera, a esta cuenta, lo voy a tener en las dos. Lo voy a tener en las dos. Entonces, eh... Mirá, tenelo. Dale, lo tengo. Repasa los pasos para que la gente... Para que la gente le quede claro. Vos entras cuando haces la instalación básica de WhatsApp en tu teléfono y te dice, pone el número de teléfono de Gipaís, te vas a los puntitos que están arriba a la derecha. Y ahí te va a pedir vincular a una cuenta existente. Y acá el Edu, que tiene como 50 celulares en su tercer equipo, acaba de mandar un WhatsApp. ¿Qué dice el WhatsApp? Acá dice, hola, Migue. ¿Qué? Exactamente. Y entonces, si vamos abajo, el último de los mensajes que llegó en los dos celulares dice exactamente eso. Totalmente, mirá. A ver, a ver si dice... Ahí tendríamos que mostrar en la pantalla la parte de abajo. Claro, nos está quedando ahí... Está recortada en la pantalla, pero ahí está. Está recortada, pero ahí está. Che, Edu, me encantó porque había muchas consultas que nos estaban llegando del consultorio del celular que usted siempre presenta a los lunes. Es simple, es simple, es simple. Acordate que en vez del paso en el que tendrías que poner el número del celular en el WhatsApp, en vez de poner eso, vas a la opción vincular cuenta. Querido, muchas gracias por las dos cosas. Por el cuentito, que es muy útil, tanto va tomando nota, y por esto de tener la misma cuenta de WhatsApp en dos celulares. Ahora sí, Random TV y seguimos con más Ciudad 1.